a ver la pregunta como tal habría hablando de amores yo pues lo que se ha visto es el 5% de todo lo que hemos hecho entonces queridos martín juanjo bienvenidos a cadena dial como estáis gracias muy bien yo voy a pedir una cosa sabes que con juanjo tengo ya amistad desde hace meses entonces por favor como es tu primera vez en cadena dial si estuviéramos de cañas y así rollo que nos encontramos como presentarnos a martín preséntamelo porfa a dios te voy a presentar a ti bueno pues nada mira martín aquí lo tenemos aquí patricia una maña como yo era mejor encantada dos besos dos besos se nota la energía como que tenéis en común la verdad podría decir que eres de zaragoza se nota así si tú ya lo percibes no sabes cómo somos muy cabezones o más echados palante así de oye chicos un placer es nuestra primera vez contigo y hablando de primeras veces yo no sé si vosotros os notáis ya muy cambiados por ejemplo a la hora de hacer entrevistas con todo lo que habéis ya experimentado en estos meses hombre totalmente yo al principio no sabía hablar no ahora me cuesta también pero es como que sí que más soltura pero también si estás un tiempo como sin hacer entrevistas y tal yo que llevo bastante por razones hagas me cuesta de un poco como arrancar pero es verdad que en comparación al principio si es como más os veis entrevistas del principio y decís madre no pero presentan algunas y sobre todo mi familia me lo dije por ejemplo también o sea el cambio que hay de eso de cómo explico ahora aunque ahora estoy siendo fatal pero pero y antes era como un rebullo de nervios batiburrillo total no chicos me imagino que lo que ha cambiado también mucho es la percepción que tenéis cuando el foco mediático se posiciona en otro lugar que no es el musical yo no sé si el chubasquero es lo suficientemente resbaladizo ya para que no os afecte absolutamente nada pues lo que intentamos totalmente pero sí sí o sea al final sabemos lo que hay y la posición que tenemos pero lo más importante también desde que salimos y no por cosas que hayan pasado simplemente siempre ha sido como estar con nuestra gente priorizar nuestra casa nuestra identidad propia y eso y escuchar y atender a lo que a los que queremos y darnos cuenta de eso de que la realidad no está en las redes sociales y está bien también llevarlo a cabo porque no somos uno u otros solos estamos como juntos apoyándonos entonces también lo hace más fácil a la hora de encarar pues lo que dice la gente y demás cuando alguno está más debajo pues el otro todo lo que ha dicho juanjo pues se trae sobre la mesa y qué importante eso un apoyo mutuo de pues lo que estáis diciendo de la gente que os importa con la que queréis estar y la gente que eso sí os hace mucho caso también y dicen aquí lo que importa es el stream del destello vamos que es un temazo del que además gracias hay noticia casi exclusiva exclusiva si pues la verdad que cuando esto se vea pero si yo iba a contar como por qué se hace pero bueno si viene el estudio remix y además y además saldrá un vinilo con dos caras con la canción original y de que va a salir y no es el primer vinilo que me acabo de dar cuenta de la vida muy guay tener un vinilo que bonito por favor esto es al final la nivel imagen también es una preciosidad este destello hay que aprovechar esas fotos y si podemos tener algo chico ya va a ser como no me extraña oye pues vamos a hablar de vamos a hablar de destellos porque claro yo no sé por ejemplo si hablamos de luces quienes consideráis cada uno de vosotros que ha sido la luz que más os ha guiado a lo largo de la vida pues obviamente la familia no sé si vamos a concretar diré que mi madre y mi padre también no quiero dejarle apartado me da pena pero mi madre sí que ha sido como una figura con la que tengo mucha comunicación desde siempre que ha dado todo por mí que y que me ha ido todo lo posible mi padre también pero de otra manera y luego mis hermanos también son lo mejor para mí mis hermanos pequeños y tú juanjo yo también mis padres mis padres porque siempre me han animado me han llevado a todo lo que yo he querido nunca me pusieron trabas hemos tenido la suerte de que tenemos padres que han apoyado nuestra decisión de ser artistas que es algo complicadísimo y que incluso yo poniéndome pegas a mí mismo queriendo estudiar una ingeniería la vida en sí misma me ha llevado a hacer lo que yo quiero hacer y si alguien ha estado ahí siempre apoyándome y lleva y eso haciendo de todo de de chofer de lágrimas de animar todo ha sido los padres y se merecen un altar en la plaza del pilar también y en tu caso dónde en qué plaza sería pues en las arenas vale en mi pueblo claro que es el parque de santana hay qué bonito qué bonito oye más destellos por ejemplo por ejemplo no sé si sois mucho de pensar en la luz al final del túnel no me refiero sólo a la muerte esta vez aquí rollos súper trascendentales sino al final del amor como habla la canción no de que un destello que es así como la pasión o al final del boom de operación triunfo pensáis mucho en ese destello de imaginándolo como una luz al final del túnel pues sí 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 no estoy imaginando como que es verdad que al salido operación triunfo nos pasan muchas cosas a la vez es como de repente mucha presión a veces muchas oportunidades quieres aprovecharlo todo al máximo pero hay momentos en los que también esperamos a que nuestra vida se asiente un poco dentro del mundo artístico que estamos desarrollando tener una vida también normal y corriente entonces sí que se ve a veces como esa luz de en algún momento esto bajará que también lo aprecemos mucho porque es algo espectacular que no te pasa nunca pero sí que yo también por mi forma de ser necesito como esa rutina igual que creo que tú también si sabes como realmente vemos luz en veo luz en todos los aspectos rollo yo sabes creo que tener dentro una sensación de va a ir bien es lo que nos hace seguir y ese motor y lo hemos tenido desde que salimos yo creo o sea al salir ya te digo sea nuestra prioridad ha sido claras estamos tomando nuestro tiempo haciendo lo que queremos y sobre todo eso separando un poco nuestra vida real y no haciendo de la salida de un muro con nuestra vida de antes y la nueva es como a seguir con la misma intensidad con la misma motivación la misma esencia que para mí es a perderla sería perderme completamente para los para los dos vaya y y para mí esa es mi luz rollo no perder mi identidad y obviamente valorando todo lo que nos está dando todo lo que la locura de las fans todo eso valorando pero eso siempre con la cabeza de la vida pero que sois las mismas personas que en esencia sois las mismas personas en tu caso más destellos vas a brillar a lo bestia en diciembre con el estreno es diciembre no por lo menos eso se había publicado el estreno de mariliendra y no es en diciembre perdona no 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 si no había leído yo hoy a principio no lo dijeron creo igual ha cambiado la fecha no sí que se valoró al principio como finales de 2024 creo que al final va a quedar más para principios de 25 es una maravilla es genial tenemos muchas ganas de lo que se ha visto es el 5% de todo lo que hemos hecho entonces queda mucho por ver y va a ser muy guay que ganas pero claro te hemos visto aquí debut como actor te veremos cuando se estrene pero te hemos visto últimamente también de modelo con este temazo y con los tuyos en qué faceta te sientes más cómodo o que te apetece seguir explorando más pues te diré que cómodo me voy sintiendo un poco en todo lo que el cuerpo del cuerpo me pide que es así desde pequeño bailar o ahora pues estoy más es verdad que llevo con algunas sesiones como con ropa muy así más moda y me siento también cómodo como en ese aspecto más de modelo podemos decir y con marilinda también exploré mucho mi faceta actoral que no quiero dejar de lado pero ahora sí que sí puedo decir que mi mente está puesta en la música y en mi proyecto musical que quiero empezar a investigar ya desarrollar desde luego como sigáis investigando musicalmente como hasta ahora a mí me vais a tener ahí en primera fila siempre no pude estar en primera fila el día en el que aquí este caballero cumplía un sueño me refiero por tu seguridad porque fue una barbaridad cuánta cuántas personas había ahí muchas dónde estabas tú martín en qué punto yo te imaginas mira soy el de ahí no en aquí no estaba yo estuve en el concierto en el concierto de después pues no no muy en mil personas una barbaridad porque sea lo tenemos todo a lo grande o sea yo una vez más voy a hacer defensa del nuestro pintemos la plaza más grande las carpas más grandes y somos a lo grande entonces está la definición el pregón el pregón y el concierto yo creo que fue eso salvaje total es verdad lo ensayaste mucho por ejemplo contigo martín con la familia o solo a solas con nayara no 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 o sea con ayala casi nosotros pudimos ver entonces me tocó ensayarlo pues con mi gente con mi manager con sí y en el espejo un poquito me encanta eso claro pero sí sí luego el mismo día del pregón quedamos bastante antes y ahí sí que lo pasamos varias veces pero o sea yo estaba tranquilo porque es lo que decía digo mira si me hubiera tenido que aprender de memoria todo el texto estamos jodidos pero como al final había que leer pues yo me centré en eso no mirar mucho para afuera porque y con toda mi calma no no y luego cantaste y súper bonito o sea que te quiero decir que salió perfecto salió muy bien experiencia 10 martín la última vez que vino que hace ya un montón claro entonces ya hablando de cumplir sueños y de seguir brillando y tal me decía juanjo esto y vas a decir y no me lo presento yo el próximo día que sí que sí que sí y vas a decir y no me lo presentaste tú no no pero que al final no se dio tampoco pero bueno y no se dio que lo presentara yo pero llegó y pasó a la puerta ¿te lo sabes de memoria? me siento lo has visto un montón de veces ahora se le acabo de soñar una por la calle ¿qué dices? después de esto esto es tuyo me parece esa bajada de ese escalón fue como euforia o sea momento más de los más emocionantes de mi vida no me extraña después de esto ¿qué? o sea ¿qué otro nombre tendrías tú en tu lista ahora para decir? o ya dices mira después de Bisbal no hombre pues así o sea top retazo pero hombre tengo tanta gente me encantaría o sea obviamente Luis Miguel nunca me llamará pero yo por lo menos me conformaría viéndole en concierto a él yo sé que con esto me van a matar pero si Luis Miguel ni siquiera saluda en los conciertos ni dice buenas noches lo veo un poco más complicado ¿lo visteis? ¿visteis la gira aquí de Luis Miguel? no pudimos no 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 pero eso bueno me conformaré viéndole en concierto y si no mucha gente que todavía me falta por descubrir porque eso es una cosa también importante que muchos artistas sí tenemos unas referencias pero yo desde que he salido de OT me ha abierto la mente en mil aspectos y en el musical estoy descubriendo cosas que no me hubiera imaginado nunca y es que al final sí que tenemos 20 años que es un dato importante también para todo el mundo tenemos 20 años aquí todo el mundo se equivoca y no tiene nada que hablar en la vida y musicalmente yo te digo o sea yo ahora estoy viendo una música que no me hubiera imaginado nunca y estoy feliz es que me ha o sea yo te juro no voy a terminar la entrevista aquí porque me quedan muchas cosas pero me parece la reflexión la reflexión podemos también respetar un poco la evolución lógica de la vida ya está claro y que no dejéis de investigar también musicalmente hablando de hecho en eso me recordáis un montón a amaya y aquí se ha vuelto loco todo el mundo también martín cuando llega la colabo con amaya ojalá no hay una colaboración cerrada ni nada no está grabado somos amigos y esto es de la fiesta de los javis última que estuvimos hablando bastante rato le enseñé el destello que salía justo el mismo día que se acaba ya a tocoto y nos dimos algunas fotos pero sí a mí me encantaría bueno ella es magnífica y después de operación triunfo pudiendo conocerla es verdad que le tengo en más estima no quiero ponerme muy friki porque también soy amigo suyo y no quiero ponerme como un loco pero amaya sí que nos despierta mucha admiración es también un ser de luz ella también es un destello de los bonitos absoluta yo te quería dar una cosa martín que no sé si lo vas a entender vale un chicle de hecho me apetece mucho pero no sé por qué quieres uno tú y no sabes por qué no hay un vídeo de todo lo que ha salido no hay un vídeo de vosotros ¡ay que me encanta! ¡ah vale! ¿cuál? muy fuerte y no me esperaba esto ¿no te lo esperabas? comiendo chicle ¿no? simplemente patricia de mar ya está grabando martín ¿qué quieres hacer? comiendo chicle madre pues pina ¡no estoy comiendo! madre pero échate para atrás así 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 a ver ¿te lo sabes? ¿vas a cantar? no ¡comiendo chicle! sí me parece me he visto un montón de veces pero no se te nota a ver cómo mueves la boca mira mira así muy bien haz un globo haz un globo por favor ¿qué quieres hacer? pues hay que meter la lengua dentro del chicle y apretar para afuera a ver inténtalo Dios mío y no había manera ¿cuántos años tenías aquí Martín? cuatro o así pero no ¡no sé! la vida loco sí es igual ahora ¿es igual ahora? bueno ese es lo mismo ese pronto ¿eh? puede ser ¿pareces maño? no, no, tienes genio aunque no se lo vea no, sí, claro que tengo genio sí ese vídeo es como una reliquia en la familia de parte de mi madre no me extraña y sí y de repente dije venga lo voy a subir pues porque es muy mítico justo cumplía años gracias es precioso y sí sí hay fotos hay gifs es que es muy bueno es muy bueno tengo que decirlo yo o sea no, no, te lo decimos todos que el vídeo es maravilloso y a lo mejor entonces empiezan los gifs ahora también porque yo te tengo que pedir que demuestres no, que demuestres demuestras y has aprendido a hacer pompas ¿ya? he aprendido ¿sí? mira el otro ya claro cuando te piden que hagas una pompa es muy difícil venga tú no te preocupes ve probando ve contando algo yo voy a sabes que este es de sandía yo pensaba que era de menta los de sandía son una mierda porque se les va el sabor en 5 segundos pero bueno para darte un beso refrescan muy bien diría que así fíjate desde hace años que no doy un beso que la última vez que lo hice fue comiendo un chicle de sandía no mientas no, un martín a lo mejor eres una mierda al chicle no, no hay unos que son como más para hacer pompas estos estos cuestan a ver no antes te ha salido guay todos masticados me encanta el sonido verdad para los compis el sonido es muy guay a ver asrms asr ¿cómo se dice? asrm ¿cómo se dice? asr ¿cómo? asmr asmr lo odio ¿qué significará? no lo sé para mí significa me pongo muy nerviosa de escuchar sonidos en bajito cuando tu mano muerdes más se jode ¡vamos Martín! ¡bien! un aplauso y el titular de la entrevista es sé hacer buenos globos Martín Urrutia me encanta muchísimo oye venga chicos mientras yo creo que no se nota mucho que estamos masticando es que os quiero hacer un juego de destello vale voy a tirar el móvil venga hasta luego chao va va la tarjetita la premium la tarjetita premium de cadena dial ojalá un premio de cadena dial también ojalá venga ahí juego de destellos ¿quién necesita dormir con la luz encendida? bueno ninguno no somos muy de apagar nada ¿de críos tampoco? yo de críos cuando iba a casa de mi abuela porque me daba miedo una lámpara que había que yo creo que se me reflejaba una cara de alguien siempre siempre me ponía un cacharro pero en casa de mi abuela ah vale yo desde siempre he sido como cerrar todo en plan que no entre ni un solo rayo toda la oscuridad total total oscuridad en plan que si pestañeo y abro los ojos sea igual ¿sabes? que sea lo mismo con los ojos abiertos y con los ojos cerrados y luego vas y haces una canción que se llama el destello me flipa choca no no la vida la vida venga ¿quién se muere más por los brilli brillis en la ropa? a ver tú últimamente tú ojo pues anda que tú también te vistes de brillos sí sí porque ya las transparencias que suelen ser como brillosas claro estaba pensando en las fotos que te sacaste ayer de esas cosas y claro he visto ahí no brilla bueno no brilla es más pelo es más pelo venga último deseo que le pedisteis a una estrella fugaz pues no he visto una estrella fugaz en la vida no pero sí que fue pedimos muchos deseos con las pestañas cuando se caen pestañas si nos caen todo el rato de esto que tienes que soplar todo el rato y cuál ha sido el último deseo ¿se puede decir? ¿se ha cumplido? no me acuerdo yo no me acuerdo y si no tampoco podemos compararlo se cuenta que si no no se cumple ¿no? qué difícil es cuando a mí así de mal me va en la vida que soplo y no se va entonces dicen que se tiene que ir a la primera no eso no no es como tú quieras sí vale pues entonces voy a seguir pidiendo deseos venga más quién tenía ahora ya creo que no tanto pero al principio por ejemplo cuando entraste y se note quién tenía más miedo al destello de los focos literalmente en plan más vergüenza o más miedo escénico yo la primera semana a ver la pregunta como tal habría hablando de amores yo pero hablando del destello de las cámaras ah vale hablando más de la fama y de la presión de estar expuestos sí igual un pasco bueno sí sí yo no había estado tan expuesto ¿no? en escenarios tampoco no así que fue mi primera toma de contacto claro fue heavy fue heavy oye me encanta porque claro ya una de las últimas preguntas iba a ser joder estos test me encantan y duran siempre poquísimo poquísimo bueno pues te hago otra espera ¿quién mira el móvil en la cama y se queda dormido con el destello? ¿como el destello? con el destello del móvil yo ya sí yo siempre le digo deja el móvil en plan en la cama no ¿tú no? no porque siento que no puede siente que le da vibraciones sí como que me afecta al sueño pero luego ¿quién tiene que poner las alarmas? Juan José pone y no se levanta ni Cristo ¿cuántas pones? muchas pongo todas todos los minutos a mí el móvil me da efecto libro como que lo estoy mirando y me da sueño yo tengo que dejarlo fuera de la habitación incluso ah lo haces muy bien eh porque dicen que es malísimo sí qué guay bien buen contrapunto y ya por último a quien le ciega más la fama hacemos los mismos ejercicios para que no nos pase mira o sea obviamente 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 tenemos momentos de yo estar más en crisis de ver lo que dicen luego un poco más nos apoyamos tres o sea vivir eso como juntos también ha estado guay porque sí porque ha sido como pues sube uno, baja otro, sube uno sí un apoya otro y pues sí un poco a los dos por igual equilibrio siempre chicos me ha encantado estar con vosotros voy a terminar con un regalo es que os he ¿eh? otro chicle como tú de niño perdón eh que mala educada o sea yo no tendría que hacer esto no sé ya compréndelo nuestro amor perdón que os he preparado un regalo que une un poco lo que viene siendo lo que vivisteis el otro día que a mí me hace mucha ilusión con el destello con este single con todo así que cerrad los ojos que lo tengo que preparar pero no hagáis trampas eh vale no hagáis trampas eh ¿estáis mirando? no no miréis eh ay a ver si os gusta y lo ponéis en el estudio donde os dé la gana ya chicos ¡ah! ¡qué bonito! patriciama te superaste ¡ah! esto es esto es la virgen ¿no? la virgen del pilar con vuestros nombres mira enseñalo a cámara martín Juanjo martín y el destello de vuestra luz oye y de la virgen del pilar y que no se apague nunca chicos claro que sí que os queda un larguísimo camino por delante muy muy brillante seguro ¿te gusta? gracias gracias a vosotros ha sido un placer Martín igual encantado ya te adoro y a ti que te voy a decir roñico mío gracias por estar aquí larga vida al destello y a todo lo que llegue ¿vale? y a ti Daniel gracias guapos gracias guapos gracias guapos y a ti a ti no i ah